Periodismo Independiente Estamos haciendo historia Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México Información actual y relevante sobre la mesa Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia online Transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México En Periodismo Independiente Estamos haciendo historia La gente de la Ciudad de México siempre ha tenido un buen grupo de cortes Y continúe a tenerlo hasta el día La gente de la Ciudad de México siempre ha tenido un buen grupo de cortes La gente de la Ciudad de México siempre ha tenido un buen grupo de cortes Oiga y hace unos minutos apenas le hablábamos de este incendio en la zona de Xochimilco Donde parecía estar ya más tranquilas las cosas Pero regresamos con Ramcar Cruz Que nos tiene información de estas labores Ramcar, se volvió a activar la cosa, cuéntanos Aquí es doctora Vío Tardaron en escasos 5 minutos máximo Que se reavivara este incendio Es que ya estaba controlado Sin embargo, debido a que comenzó a soplar fuerte el viento Pues las llamas comenzaron a extenderse en la zona de parte particular Que se encuentra totalmente seco Aquí la situación es que el viento cambió con dirección Hacia la zona de la colonia Barrio 18 de esta alcaldía de Xochimilco En la zona sur de la Ciudad de México Como podrás observar en las imágenes de mi compañero Javier Rodríguez Pues la columna benza que se presenta en este momento Ya está alcanzando algunos árboles Que se encuentran en el perímetro de esta colonia Muy cerca de Avenida Mujiguarda y el anillo periférico en la zona sur Hay que tener en cuenta que se encuentran trabajando aquí Personal de Herólico Cuerpo de Bomberos Protección Civil, Corena Incluso ya llegó personal del ejército Con el plan DN-3 para apoyar las labores Y evitar que se extiendan las llamas a otra zona Hay que tener en cuenta que también ya se encuentra personal De la Secretaría de Seguridad Pública Que ha llegado a este punto Para tratar de apoyar estas labores Y bueno, así mismo A coordinar las acciones con la población que se encuentra cerca de esta zona Y es que es decir Que hay árboles que se encuentran secos también En este punto, Octavio Pues las llamas alcanzan varios metros de altura Calculamos aproximadamente unos 5 o 6 metros de altura En algunos puntos Hasta 10 metros Alcanzamos a ver las lenguas de fuego, Octavio Debido a este incendio de gran magnitud Que se presenta en este momento Ya varias hectáreas se encuentran Pues totalmente calcinadas Ya se encuentran en la remoción de escombros Pues el bombero Sin embargo, en este punto Pues está soplando y el viento, Octavio Pues sigue extendiéndose las llamas Hasta esta colonia que es Barrio 18 Muy cerca de Tralongación División del Norte Cuyuguarda Donde se encuentra personal de emergencia Octavio Pues parte de la información que tenemos al momento Pues así las cosas en Xochimilco Se reactiva Se revivan estas llamas Y este es lo que puede ver de su lado derecho de la pantalla Es una toma desde la antena de Chapultepec Avenida Chapultepec 18 Aquí en Televisa Y es una fuerte, fuerte columna de humo Y de llamas que se han reactivado en estos momentos Ramcar, solamente acláranos Esto es una zona de pastizales No hay viviendas en riesgo No hay ningún tema parecido En esta zona donde están quemando los pastizales No, Octavio Sin embargo, hacia donde está lleno la zona de humo Si hay casas Hay una zona habitacional Es barrio de instrucción Incluso lo que nos recomienda Protección Civil Es que las personas que se encuentran En todo ese punto No están viendo en este momento De preferencia Pues cubrirse la boca con una toalla húmeda Y si es de preferencia Pues salir de sus casas Para evitar alguna intoxicación Debido a que sigue soplando de forma fuerte El viento en esta zona Y lo que está provocando Es que la línea de fuego, Octavio Pues extienda precisamente A esta zona de la colonia Barrio 18 Pues a tomarlo en cuenta Ya toda la comunidad Cerca de este incendio Ahí en la zona de Muyuguarda y Periférico A taparse y a resguardarse De este humo Que va para largo Por lo que vemos Ramcar Cruz Seguimos muy al pendiente de la información Muchas gracias Regresamos nuevamente a la zona de Xochimilco Donde sigue este muy fuerte incendio En una zona de pastizales Entre la zona de Muyuguarda y Periférico Sur Y allá se encuentra mi compañero Ramcar Cruz Con esta información Ramcar No ceden las llamas No ceden, Octavia Continúa trabajando personal De bomberos Y ya se sumaron también elementos De la Secretaría de Seguridad Ciudadana Y es que siguen llegando Elementos del hoy Fuerzo de bomberos Para evitar que estas llamas Se acerquen de forma peligrosa A lo que es el barrio Dicecho Aquí en la alcaldía de Xochimilco Como podrás observar Pues ya están escasos metros Donde se está registrando este incendio Las imágenes de mi compañero Javier Rodríguez Hay que tener en cuenta Que la circulación en Muyuguarda Con dirección a prolongación División del norte Y así mismo Hacia el anillo periférico Se encuentra afectada De preferencia Pues evitar transitar por esta zona Debido que es el paso De muchas comunidades Así mismo de pipas Para que están buscando llegar A este punto Y sofocar este incendio Que se registra En la zona de Cuemanco Hay que tener previsto Que la columna de humo Pues ya se aprecia A varios metros A la distancia Y varios metros Ha alcanzado la altura Por lo cual bueno Hay que tener en cuenta Que las personas que viven En esta zona de Xochimilco O Cuemanco Pues de preferencia O cubrirse la boca Con un pañuelo húmedo Para evitar alguna intoxicación Debido que es muy denso Este incendio El humo que llega De este incendio Que se registra En esta zona de Cuemanco No está controlado Observamos diferentes líneas De fuego En las cuales están combatiendo Tanto del ejército De Corena Así mismo Protección Civil Y bomberos Quienes están laburando En esta zona de Cuemanco Octavio Y es que sin exagerar Ramcar Lo que vemos en estas imágenes Del lado izquierdo De nuestra pantalla Pues son estos elementos Que bien mencionas Tanto del ejército Como de bomberos Como Protección Civil Que sin exagerar Están jugando la vida En esta tarde Tratando de apagar este incendio Que ya empieza a preocupar Porque podría tocar Algunas zonas habitacionales Así es Ese es la zona El punto de preocupación Del personal Del médico cuerpo de bomberos Incluso Observamos Del lado derecho De la pantalla Como pues están ingresando Más cerca de las llamas Precisamente Para evitar Que se extiendan Los tofocos No solamente con agua Sino también Con algunas ramas Que les avisa tierra Y bueno Lo que está haciendo El personal del ejército Es precisamente Romper estas ramas Para evitar Que se siga extendiendo Este fuego Octavio Pues complicada la situación En la zona de Xochimilco Romper Cruz Vamos a seguir dándole Puntual seguimiento A este tema Porque no es cosa menor Ya veíamos ahí La altura de estas llamas Y sobre todo Esta columna de humo Que ha rebasado Pues ya muchísimos metros De altura Y vemos Insistimos a nuestros Televidentes Este incendio En la zona de Xochimilco Si bien es una zona De pastizales La preocupación Y nos lo menciona Nuestro compañero Romper Cruz En la zona Es que puede estar afectando Ya de manera directa Las llamas Algunas viviendas cercanas Y lo que sí Es la invitación A la gente Que vive también En esta zona de Xochimilco A exagerar Con el tema De las vías respiratorias Porque este denso humo Que así lo catalogan Las autoridades Sí es dañino Pues para Para la salud Así que A seguir al pendiente En cualquier momento Podemos regresar contigo Seguimos al pendiente Muy buenos días Mis queridos Ciberescuchas Y cibernautas Les saluda Teresa Salazar Hoy Martes 5 De marzo Tengan una Cordial Bienvenida A este su espacio Y bueno Pues no duden En seguirnos A través de redes sociales A través del canal de YouTube Teresa Salazar Así como a través De la revista Delegaciones y más Y bueno Pues ya estamos aquí Con todo el poder De la frecuencia online Desde el sur De la Ciudad de México Para llevarles La mejor información La información más relevante De este día Son 6 de la mañana Con 50 minutos Son las 6 de la mañana Y vamos a comenzar Este programa Con lo que nos dice Reforma Y también Bueno Nos enlazaremos Después con La mañanera Y toleran Casos en Barranca También montan Abucheos Contramandatarios Tenden bajo Producción De gas Sube 14% El gasto En infraestructura Y reclaman Amnistía Justicia Para mujeres Exoneran Anaya Y actúa Gobierno de Duarte Para crimen De Cuitláhuac También batea IFT a Televisa Por difusión De Disney Fox Autorizan 750 millones De pesos A Plan Santa Fe Y el lado Obscuro De Carla También desmantelan La Conacyt Desmantelan Al Conacyt La única institución Que apoyaba Al Conacyt Era al INE Con las vueltas A los partidos Y bueno Entregarán Academia Dice Aquí Las becas Usted pedía beca Y no le daban becas Para las Maestrías Doctorados Y luego Si usted se ganaba El lugar En las maestrías O doctorados Se los quitan También Muy pocos 20 lugares Grupos de 20 Para una maestría Y un doctorado Imagínese usted Con tanta demanda Que hay Pero bueno Desmantela Al Conacyt Esa es la pregunta Y entregará Academia Dos Nobel De literatura También Para Les visito Sobre cervecera Autorizan Al Tribunal Federal Mantener salarios Eligirán Trabajadores Sindicalizarse O no Crítica Jefe A México Por la cannabis Recrudece Violencia En robo A pasajeros También crece 42.8% En robo A carga Y van Por 50% De anuncios En azoteas Ofrece La ONU Ayuda A guardia Nacional Captura FGR El hijo De el ojos Capitanes Dice Faltará Condimento Condicionan Laborar En medios Públicos También Conceden Libertad Bajo fianza Y gosh También Bueno La nota Es de que Supuestamente Imer Está en crisis Esto lo dice Aleira Calleja Y bueno Las contradicciones Del Imer Por ahí Hace unos ayer Como en septiembre De más o menos Decían que estaba Ganando Tuvo un vínculo Ahí con Asif Un poco extraño En cuanto a cuestiones De fútbol Y todo Y decían que está Mucho mejor Que nunca Las contradicciones Porque por un lado Dicen que no Tienen Presupuesto Por otro lado Sus empleados Presumen Gastar hasta 50 mil pesos En boletos De un concierto Por otro lado Pues dicen que Van súper bien Que le están Ganando casi Casi un rating Hasta Televisa ¿No? Y de repente Pues dicen que No está en crisis Hay austeridad Nos cortan El presupuesto Ya no podemos Hacer nada Y bueno Se supone que ellos Este súper bien Van este Avanzando En cuanto incluso Hasta comisiones Venta de publicidad Espacios O sea Son lo más fácil Son en algunos momentos Pero salen con que No pues que siempre No nos pagan Entonces digo Pues como que Se supone que si van Muy bien Entonces Como para donde Va el dinero ¿No? Entonces por ahí Se gestiona Que hay un desfalco Entonces así Están las situaciones Ahí En las radiodifusoras También dice Condicionan Laborar en medios Públicos No reciben Currículums No Nada más Los compañeros Los compadritos ¿No? Y bueno Los esposos Las esposas ¿No? Los amigos Y bueno Si no son parte De la camarilla Del grupo Entonces no entran ¿No? Pueden estar bien preparados Pueden no Estar preparados Y a veces no están Preparados Y están ¿No? Tenemos muchos En muchos casos También de gente Que no tiene La licenciatura No porque el título Sea todo para ser Una persona ¿No? Pero pues también Dice Nos cuesta ¿No? Comparten amor Y trabajo También vuelve Metálica a México No demora Peredó El arribo De cortés Y cuelgan orejitas A estudillo Evalúan amnistía Y nuevo plan anticrimen Gobernadores repudiados Y bueno Pues esto es lo que nos dice Hoy Reforma Vamos a ver Que nos dice La prensa Arroja a la jovencita De los Zetas En Coatzacoalco Se trata de Alain López Alias La Liebre También hayan muerto Un policía de investigación Y ayer Doble arcoiris Apareció en la ciudad De México Usted lo vio Estaba precioso Doble arcoiris También Porfirio Díaz Ya tiene Facebook Gracias a la tarea Dice Y fallece Luke Perry El actor de Beverly Hills Lamentablemente A los 52 años De edad Debido a un derrame Cerebral Este chico extraordinario Que en verdad Creo que lo desaprovecharon Pudo haber dado mucho Y haber sido Él Quien interpretara Wolverine En los X-Men Siempre lo dije Bueno Lamentablemente Ya no va a suceder Lamentablemente Ha fallecido Falleció Luke Perry Me encantaba Este hombre De los hombres Más lindos Más místicos Más humanos Que había visto En muchos Muchos años Muy sencillo Esto lo tenía Esta Esta Guapura Este chico Tan sencillo Sobre todo Luke Perry Si vemos a Abandon Watch A Jason Presley Que era así Super El chico guapo De la serie Bueno pues Luke Perry Era el niño tierno Este era La mancuerna De esos Ayeres 1991 1993 Unos ayeres Ya hace mucho tiempo Ahí les dejo el video Para que lo vean El niño Descanse en paz Le mandamos un beso Y un abrazo A su familia Lamentablemente Tantas personas Que queremos Que se nos van Y bueno Voraz incendio Otra vez En Xochimilco Otra vez incendio De pastizales Y arbustos Ocurrió la tarde Y noche De ayer Que arrasó Con varias hectáreas En la avenida Mayuguarda El periférico sur En la alcaldía De Xochimilco Este nuevo incendio Alertó a los cuerpos De emergencias Principalmente De bomberos Así como Personal de bomberos De la Secretaría De Marina Armada De México Quienes de manera Coordinada Sofocaron las llamas Después de 5 horas De intensa labor En verdad Esto ha sido Terrible Yo una recomendación A la alcaldía De Xochimilco En verdad Que se vayan a regar Todos los Que esté húmedo El pasto Porque en verdad Están provocando Los incendios Apestaba hasta Miramonte Es terrible El olor a humo Era súper penetrante Se veía ahí Intensa Las llamaradas Y bueno Pues incendio Consume el bodega En su pango Estado de México Lo apuñalan Y dejan abandonado En un parque En Iztacalco Atoran a Ariel Michel Por enésima ocasión También Lluvia Y fuentes Fuertes Vientos Y se ocasionan Caída de árboles Y postes También Crean laboratorios De seguridad Y justicia Para combatir Delitos Operativos De seguridad Se extienden A unidades De RTP Reconstruir El PRI Para Recontrarse Con la sociedad Lo dice Masiu Y celebran Su aniversario DLH También Y la castañeda Con billetes De lotería Murió a los 49 años Keith Flynn Cantante De The Podigi También Héctor Soberón De actor A chofer De Uber Y salvavidas Dicen Pues le tenemos Que hacer de todo Dice Y lo linchan Por apuñalar A su pareja Papa Vende bendiciones Por internet Como ven El papa Estamos peor Que Lutero Terrible accidente Vial Dejados muertos En Aguascalientes Y dice Y a la feria Nacional de San Marcos De la mayor relevancia Para el sector Turístico Lo dice Hernández Haddad FGR Emite recomendaciones En el uso De videos Por internet Para menores Eso nos lo dice La prensa El día de hoy Hoy vamos a ver Que nos dice La jornada S&P De estable Negativa Perspectiva De calificaciones De comisión Federal De electricidad Wismas Y llama A renovar El PRI Pero no Dice Al despojo Detienen A el Felipillo Actual líder Del cártel De Tláhuac Y Veracruz Asume Desaparición Forzada Y tortura En casos De tierra Blanca Los Verex Dice Se lleva La final Del doble Del abierto Mexicano De tenis También Bueno pues Hoy Hoy nos dice Disculpa Por tierra Blanca Primer paso Hacia la Justicia Centro Prod Discurso Del padre De una De las Víctimas De tierra Blanca Y el Contador Jefe Regional Del cártel Del Golfo Interpuso Un amparo Caribe Macías Solicitó Copia De su Orden De Captura Se parte De a Países De América Latina Firmar Acuerdo De Asuntos Ambientales Indicador Coincidente Reporta Ocho Meses De Caídas Lo Dice Inegi Venta De Autos En Febrero La Más Baja En 45 Meses Realiza Profeco Análisis En Marca De Atún Hayan Alteraciones Dicen Que Ya Venden Soya En Vez De Carne De Atún Donald Trump Tacha De Farsa La Vez Sistemas Antimisiles En Israel América Curious Entre Dos Palabras Regresa Guaidó A Venezuela Y Reitera El Llamado Al Golpe De Estado También México Asegura Que No Existe Un Acuerdo Vinculante Con Estados Unidos En Materia Migratoria Y Si Le Goteo De Migrantes A Través De Distintos Puntos En La Frontera Con Estados Unidos Padres Separados De Sus Hijos En Estados Unidos Pelearán Reunificación De México También Ejidatarios Recuerdan A Ernesto Rávago Y Miroslava Bridge Seman Estatales Desarman Policías Comunitarias De Guerrero Anuncian Operativo De Seguridad Por La Feria De San Marcos Disminuyó 36% La Mortalidad Por Cáncer De Mama En 2018 Lo Dice Del Mazo Bomberos Combaten El Incendio En Pastizales De Tlahuac Mueren Dos Pasajeros En Asalto A Camión En Iztapalapa Deben Pagar La Capital 13.500 Millones Este Año Lo Dice Sheinbaum Y Hay Pronóstico De Lluvia Si Posible Granizo En La Capital Del País Protestan Trabajadores De La Unam Por Malos Tratos Anuncian Mujeres Marchas Para Reivindicar Derechos Solo 28% De Discapacitados Entran A Educación Media Y Superior Lo Dice Degradan Flora Y Fauna También Tenemos Que El Día De Hoy Excelsior Nos Informa Miren Tienen Retiro Para La Guardia Dice López Obrador Lo Va A Analizar También Bueno Pues Hoy La Calidad Del Aire En Chihuahua Es Buena En Saltillo Es Buena En Mexical Irregular Regular En La Ciudad De México También Tenemos Que El Día De Hoy Hacienda Investiga 50 Casos De Corrupción En El Sector Salud Y Lo Más Complejo Ha Seguido Empujar Al Animal Dice López Obrador También José Narro Confirma Que Va Por La Dirigencia Del Pri Era El Caballo Del Ajedrez En el Pri Guaidó Regresa Sin Contratiempos A Venezuela Ya Se había Tratado Don Narro Y Qué Bueno Que Lo Felicidades Partido Corrupto Él Es Político De Corazón De Hueso Colorado Y Creo Que Va A Ganar Seguro Que Si Necesita El Pri Gente Como Él Para Poder Levantar Pues Elecciones Y Bueno Luke Perry No Se Recuperó Un Derrame Invasivo Fue Lo Que Tuvimos Desde 1966 A 2019 Icónico Icónico Volteamos Su Número Y Es Cabalístico El Año Y La Volpe Está Feliz De Regresar A Toluca También Kate Flynn Un Verdadero Pionero Cueva Balam Cú Nuevo Tesoro En Chichen Itza Esto En Yucatán Chichen Itza Inseguidad El Mayor Reto Crimen No Da Tregua También TPP 11 Pacto Que Detona El Crecimiento En México Huachicoleros Crean Psicosis En Guanajuato Violentadas Necesitan Un Refugio No Recursos Critican La Estrategia Avalan Deudas Para Sueldos Corte Falla A favor De Estados Y Y Pues Esto Lo Que Nos Dice Hoy Excelsior Vamos A ver Que Nos Dice 24 Horas El Diario Sin Límites No No Más Huelga Exigen No Más A la Huelga De La Guam Es Sampi Saca La Tarjeta Amarilla La Baja Confianza Creditecia Comenzó La Pasarela En El Senado Rumbo A SCJN Guaidó Vuelve A Venezuela Y Sigue Libre Si quiero Ser Porque Sé Que El Partido Necesita Dice Alejandro Moreno Rusia Como Estados Unidos Abandona El Pacto Nuclear Y Revelan Documental Sobre Incineración A Kashowy Y Congreso Arremete Contra Donald Trump Por Abuso De Poder México Extraditará Al Al Alfa Metro A Estados Unidos Heredero Del Ojos Cae En Un Centro Comercial Mayoría De Congresos Estatales Avalían Guardia Nacional Esta Semana 21% De Gasolineras Son De Las Nuevas Marcas También Vente De Carros En México Cae a Su Peor Nivel Desde 2015 Y Pese A Paros Laborales Grupo Modelo Seguirá En El País Andrés Manuel López Obrador Ofrece Jazz Conferencia Real Madrid Enfrenta Enfrenta Hacks En Champions League También Acoso Sexual Al Al Alza Crea Laboratorio De Datos Para Reforzar Seguridad Y Temen Más Feminicidios Ante Recorte Refugios Bien Cornés El Hombre Que Nació Para Correr Eternamente También Vigilarán La RTP Tras El Homicidio De Dos Pasajeros Bernardo Laures Recibe La Etiqueta Del Jugador Franquicia Con Vaqueros De Dallas Y De Pecha Mexicano Marco Estrada Perdió En Su Apertura Con Los Atléticos De Oakland Roger Federer Escala Al Cuarto Sitio De La Clasificación De La ATP Ricardo La Volpe Recibe La Segunda Oportunidad Para Ser El Entrenador Del Toluca Madrugada Violenta En Santa Rosa De Lima Autoridad Hace Operativo Raúl Jiménez Atribuye A Todo El Equipo Su Éxito Con El Wolverhampton La Respuesta Rebelde Dualidad Femenina Y Bueno Pues Esto Es También Del Mazo Y Director Del IMSS Entragan Unidades Detención Y Diagnóstico De Cáncer De Mama Continuará También La Temporada De Cruceros En Acapulco Y Pues Hasta Aquí La Información Pásesela Muy Bien Nos Vemos El Día De Mañana Recuerden Que En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia Bueno Pues Mi Nome Es Teresa Salazar Les Envío Un Beso Y Un Abrazo Vamos A Enlazarnos En Este Momento Con La Mañanera De Amlo Quédese Quédese Al Pendiente Estaremos A Través De Twitter Es Una Semana Una Semana Les Dije Una Semana Pesada Lamentablemente No Les Quería Decir Que Podía Fallecer Luke Perry Pero Bueno Falleció Porque Bueno A veces Se Recuperan Pero Lamentablemente Falleció Es Una Pena En Verdad Todavía Me duele Muchísimo A mí Esta Situación En Donde En Verdad Es Una Pérdida En Verdad Para El Cine Para La Tele Es Un Era Un Gran Chico Independientemente De Todo Y Bueno Pues Les Un Abrazo Que Descanse En Paz Los Dejo Con Esto En El Marco De La Aplicación De Los Principios De No Intervención Y De Autodeterminación De Los Pueblos De La Solución Pacífica De Las Controversias Muy Bien O sea Los Que Están Ocupados Del Bienestar Lo Mismo La Secretaría De Salud El Secretario De Educación La Secretaría Del Bienestar De Medio Ambiente Y Los De Hacienda Igual Son Profesionales Me Ayudan Mucho Tienen Ellos Autonomía Para Decidir Periodismo Independiente Estamos Haciendo Histórico Un programa Noticioso Con todo el poder De la frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México Información Actual Y Relevante Sobre La mesa Con el análisis Fresco Y vanguardista De Teresa Salazar Periodismo Independiente Líder en frecuencia Online Transmitiendo Desde el sur De la ciudad De México En Periodismo Independiente Estamos Haciendo Historia